Va a realizar el día 9 y 10 de agosto en el pabellón 4 de aquí de la Universidad Nacional de Río Cuarto las actividades que van a hacer para presentación de póster digitales en diferentes espacios de dicho pabellón como así también trabajos libres que van a presentar como relatos de experiencias y que van a ser seleccionados por el comité que se ha aprobado para estar evaluando la presentación de estos trabajos Asimismo va a haber dos conferencias centrales y una de ellas va a estar referida en una mesa de debate en la cual se va a hablar sobre lo que es la reforma universitaria propiamente dicha Los aportes están fijados a través de la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia donde hay dos links, uno para aquellos que se quieren inscribir como asistentes acceden a ese link y se inscriben directamente y hay otro link que es aquellos que quieren participar mediante la presentación de resúmenes que se van a transformar en póster esos resúmenes no deben tener más de 500 palabras con los diferentes aspectos que están descriptos dentro de la convocatoria El comité académico va a ser el encargado de la selección de estos resúmenes y algunos de ellos van a ser seleccionados como dije anteriormente para la presentación como trabajo oral ¿Y qué significa para la universidad ser sede de este noveno congreso? Para la universidad es muy importante en esta vinculación que se está teniendo bajo todo el punto de vista y bajo todos los aspectos en un trabajo colaborativo y cooperativo con las diferentes áreas de la provincia propiamente dicha, la cual la universidad está inserta Este congreso el año pasado se realizó en la Universidad Nacional de Villa María también se ha realizado en la Universidad Nacional de Córdoba Bueno, en este año nosotros nos sentimos orgullosos y tenemos el honor de estar realizándolo en el ámbito de nuestro campus No